Música Bueno señores, vamos al lío Música Aquí está el animalico Música Y estamos en marcha Vamos a ver que tal se comporta La nave espacial, podríamos decir Vaya técnico Cuando estás a bordo no parece esto tan inmenso, tan grande Porque vamos, desde fuera Parece que te vaya a sobrar moto por todos los sitios Sin embargo una vez estás a bordo, pues ya lo ves Detalles, pijadas por todos los sitios Las piñas, como se ve Iluminadas La pantalla se ve que es una pasada Es más alta que la AGS También se puede regular esto Mucho tacto el embrague Se regula muy bien Y vamos, un lujo Un lujo entre las patas Las marchas se engrana muy bien Mucho tacto Enclavan perfectamente Estamos hablando que yo no he probado la moto nunca Entonces Lo lógico que Puede costar algo encontrar el punto muerto y demás Pues nada Se nota y se oye Pero todo suavidad Altura buena para calle Huelin Altura buena Pasa por encima de los espejos Y el sonido pues Ya se ve, ¿no? Me voy a abstener de mover las piñas Porque tiene... El teléfono este que tiene por... El portacómetro Tiene tanta información Que de... Pasos a perder menos Vamos a centrar en probar dinámicamente la moto Para... Un mortal Que de lo que se trata El cuerpo queda totalmente protegido El volumen... Del depósito Evita que llegue cualquier tipo de aire Está totalmente protegido La parte alta del casco Es la única que recibe Un poquito de aire En la posición que tenemos ahora De la pantalla Que también es regulable, vamos Si le... Quisiéramos dar mayor protección Pues también sería sencillo Con el típico accesorio Litech Estaríamos circulando en una burbuja Tampoco que le aprietes el mango Te tienes que agarrar Estamos circulando en modo touring Pues... Podríamos decir... Según la marca Es... El modo más... Convencional Después del... Urban Que aún sería algo más light Y aún así... No te vas a quedar, ¿no? Sin fuelle no te quedas No se nota absolutamente nada del firme El asiento es un poco duro O firme Más bien firme Sin embargo... Si te mueves... Creo que las suspensiones están blandas Pero al estar reguladas Electrónicamente... Pues... Se van adaptando a las necesidades de la moto Vamos a hacer la visera Y nada... Ni te das ni cuenta, vamos... Que entre la protección que ofrece... La estructura de la moto... Y el par... No te das cuenta como sube esto En la parte... Más baja de las piernas... Cerca de los pies... Se nota un poco de... Turbulencias de aire... Pero vamos... Eh... Bien... Algo normal... En algún sitio tenemos que recibir el aire... Sí... Pues... Esto no es un scooter... Tiene los intermitentes... En la piña izquierda... Y ahora que estoy acostumbrado... A... Los Bávaros... Pues... Como que... He tenido que estar buscando donde estaban... No... No lo recordaba... ¡Ah! La moto impresiona mucho... Si... Subirse en ella... Impresiona... Porque... Los colores... El diseño... Muy mazacote... Se nota... No... Se ve... Se ve... Muy voluminosa... Pero... Es algo que... Me... Pasó con... Con la GS... Una vez que subes en ella... Pues... Te da la sensación de que es... Más pequeña... Más ligera... Porque se mueve muy bien... Es... Es... Muy ágil... Y... ... Cómo patea... Es una pasada... y vamos en cuarta, hay que tener en cuenta que vamos muy, muy bajo de vueltas no llegamos a 3000 vueltas, 50 kilómetros por hora y si le pego un instrujón a esto, vamos, no sé yo si me daría ella un punto a pie a mí recupera muy bien vamos a meter quinta y sexta y vamos a hacerla recuperar traqueteo, evidentemente, sexta, 60 kilómetros por hora se queja, en sexta, es que vamos muy bajo de vueltas y aún así sí, 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 muy bien aunque la posición que llevo prácticamente en las motos que he conducido últimamente, diría que es la misma la sensación por la construcción que tiene el carenao, es que estoy muy cerca es muy cerca de la parte delantera pero es una sensación porque realmente estoy sentado de la misma manera es muy cómoda, relajada puede mover la cintura perfectamente y trabajar con ella, con la moto bueno, cuando está en par por encima de 3.000 ahí es donde tiene la mala hostia el bicho a ver, qué es lo que ocurre un radar un chico de verde el buen samaritano con el que nos hemos cruzado nos ha avisado de eso de un radar claro, y como marca la vía 40 kilómetros por hora pues aquí hacen el día lo veo bien esta carretera es muy fronquentada por ciclistas y lo veo bien no es una carretera para frenarles tampoco y si quieres correr pues paga el pereje y aquí están los chives de la DGT haciendo su trabajo se han quedado un poco locos vamos, podríamos decir que me viene con un guante voy con la chaqueta a fuego y todo la moto es muy bonita los italianos es algo que nos llevan impreso en la frente un diseño muy bueno los acabados son excelentes los componentes son excelentes y el precio evidentemente es excelente vamos, hacen uno el sonido y el empuje hacen uno no sé me parece un poco tonto hablar del tema de frenos suspensiones todas esas cosas en este vehículo porque es que no sé estamos hablando que lleva y equipa lo mejor pues ¿qué esperamos? y ya no sé lo de eso si no te gusta pues no pones el gusto la cola del escape que es de serie ya da gusto oírla y bueno ya si te quieres ir al máximo esplendor pues ya sabemos cola auxiliar que también la proporciona la marca y a tope y y ¡Suscríbete al canal! 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 aquí vemos el punto muerto que lo pierdes, pues lo encuentras no hay problema, no tienes que estar pateando hacia arriba y hacia abajo punto muerto aparece mucho tacto en todos los mandos de la moto los colores de guerra del modelo fantásticos, muy bien acertados en roja también tiene que estar muy chula, pero es que este es el suyo, yo creo que para una moto que quiere entrar a competir ya sabemos con quien y que también es una marca que ha definido sus colores de batalla esta, esta es el diseño acertado, vamos, sin duda muy suave muy muy suave muy muy suave me va a dar lástima a deshacer de ella voy a tener que pedir las pruebas para más de un día está muy bien diseñado bueno, no me he metido mal otra vez no me he metido mal otra vez no me he metido mal otra vez y me he metido mal otra vez Gracias por ver el video.